Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús exclamó Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y Tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla Sí Padre, así te ha parecido mejor Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré Cargad con mi yugo y aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera Palabra del Señor Te doy gracias Padre, Señor del Cielo y de la Tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla Podríamos preguntarnos en esta fiesta de Santa Teresa del niño Jesús ¿Qué le reveló Jesús a ella? Esta mujer tan sencilla, esta carmelita que ya desde niña quería consagrarse al Señor y le reveló cosas simples pero tremendamente profundas La primera en sus escritos nos dice que el Señor le permitió tomar conciencia de sus debilidades Tomar conciencia de sus debilidades ¿Cuánto nos cuesta a veces tomar conciencia de nuestros defectos? O que otros nos los diga Y si tomamos conciencia, aceptarlos Nos cuesta Ella le agradeció al Señor porque le hizo este regalo Poder tomar conciencia de sus debilidades Y por eso cuando ella miraba la vida de los santos Sentía que era como comparar una gran montaña con un granito de arena pequeño que era ella Entonces, tomando conciencia de lo pequeña y poca cosa que era El Señor le revela un paso más en la vida de fe Que tenía que unirse a Él para alcanzar la vida de santidad Ese deseo cristiano que ella deseaba tanto vivirlo en plenitud Unirse a Jesús A veces nos esforzamos tanto Pero ponemos todas nuestras fuerzas en vivir cristianamente Y el punto es poner nuestro mejor esfuerzo, sí Pero en unirnos al Señor Para que el Señor haga su obra en nosotros Y eso requiere valentía Porque vivir un cristianismo fundado en mis fuerzas Significa que en primer lugar está mi persona, mi yo En cambio Teresita descubrió que en primer lugar no estaba ella Sino el Señor Unirse a Él Para que Él hiciese así su obra en ella Pero todavía esto en ella dio un paso más Que al unirse a Jesús Descubrió algo que hemos escuchado tantas veces Y en la lectura de segunda lectura de hoy El apóstol nos lo repetía Descubrió que Dios es amor Dios es amor misericordioso Infinito Por lo tanto tenía que confiar absolutamente en ese amor Nos cuesta a veces quitarnos de nuestras mentes Esa imagen de un Dios que castiga O que se está fijando si pecamos o no pecamos No Dios solamente ama con profunda misericordia Y por último Después de descubrir sus debilidades De descubrir que debía unirse a Jesús Y de descubrir que ese Jesús era amor Ella entiende su vocación ¿Y cuál es su vocación? Si Dios es amor Mi vocación será amar Y decide así Lo escribe Ser como un corazón Que escondido Nadie lo ve Pero que bombea amor Unámonos entonces nosotros también al Señor Para que podamos pasar por este mundo Amando Como lo hizo Santa Teresita Amén 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 Gracias.